Hechos que dan de qué hablar La dicen éxitos DelTiempo.com leo y para poner en contexto la conversación con nuestro invitado analista geopolítico director de Latin American Insider, Paulo Manso. Pero antes de hablar con él, leo esto de ElTiempo.com que el juez instructor del proceso contra Bolsonaro, contra Jair Bolsonaro, halló culpable al expresidente brasileño de abusos de poder en los comicios de 2022 y votó a favor de inhabilitarlo durante ocho años en la segunda audiencia del juicio celebrada este martes en el Tribunal Superior Electoral. Comentó el magistrado, y lo citamos, no es posible cerrar los ojos ante los efectos antidemocráticos de los discursos violentos y las mentiras que ponen en jaque la credibilidad de la justicia electoral. Fue parte de lo que dijo el magistrado Benedito Goncalves en la lectura resumida de su voto de 382 páginas en total. El punto central de la causa es una reunión a la cual Bolsonaro convocó a medio centenar de embajadores extranjeros en la residencia oficial de la presidencia el 18 de julio de 2022 para descalificar, perdón, de manera grave el sistema electoral y acusar a la justicia de maniobrar en favor del hoy mandatario Luis Ignacio Lula da Silva. Aquí me detengo para preguntar, por supuesto, los alcances de esto. Bienvenido, señor Manso. Buenas tardes a todos y gracias por estar contigo. A usted, gracias por estar con nosotros, señor Paolo. Paolo Manso, analista geopolítico y director de Latin America Insider. ¿Qué implica esta decisión del Tribunal Superior Electoral? Mira, implica, bueno, todavía no termina porque son siete jueces y solo votó el relator Benedito Goncalves, como bien dijiste, motivándolo como usted dijo. Y lo que pasa es que... Perdimos la comunicación con nuestro invitado, pero igual agrego otros datos. De esta lectura que venía haciendo del tiempo.com, que en ese encuentro cuestionado, calificado además de aberrante por Goncalves y en el que el entonces mandatario vertió sospechas infundadas sobre las urnas electrónicas que Brasil usa sin denuncias de fraude desde 1996, fue transmitido por la televisión pública y las redes sociales del capitán de la reserva del ejército. Bolsonaro acabaría perdiendo las elecciones de octubre de ese año por un estrecho margen ante Lula, que asumió el primero de enero. No obstante, Goncalves optó por la absolución del que fue compañero de fórmula de Bolsonaro, el general Walter Braga Neto, al no haber sido demostrada su responsabilidad en el caso. Y así, la Corte Electoral de Brasil ranudó este martes el juicio contra el expresidente por supuesto abuso de poder, que podría resolverse esta semana con su inhabilitación política durante ocho años y con el primer voto a favor de la inhabilitación de Bolsonaro, el juicio que parte de una denuncia del Partido Democrático Laborista fue suspendido y se va a ranudar el jueves con el análisis de los otros seis magistrados, que era un poco lo que estaba explicando nuestro invitado, que componen la Corte Electoral y que definirán entonces el futuro político del expresidente. Así pues que nada fácil la tiene Bolsonaro, si tenía aspiraciones obviamente seguir en esa carrera presidencial, porque vaya que una vez que prueban el poder no lo quieren soltar, eso también es una máxima. Y ahí vemos a Lula también, que cuestionado incluso por corrupción, hasta investigado, y bueno, nuevamente está en la presidencia por decisión de la gente, por decisión de la población, pero la realidad es que quisieran estar pues todo el tiempo casi que, en algunos casos, ni alternándose la silla, hasta con la silla, aferraditos a la silla por décadas, pero en otros alternar la silla, pero dentro de un bipartidismo que también pienso no es para nada saludable para cualquier país. Podemos voltear a ver a Estados Unidos, ese bipartidismo que está entrampado ahorita en una polarización que nada ayuda a la resolución de conflictos que pasan, por ejemplo, por acuerdos en el Congreso, en el poder legislativo de ambos partidos, republicano y demócrata. Pero en fin, como son las 13 y 36, y no se escuchaba al señor Pablo Manso, ni él tampoco a nosotros, y están tratando de ver por qué vía lo podemos tener. Entonces, vamos a aprovechar para hacer la publicidad que me queda, y así ganamos tiempo. Y hablarles también de Inter con lo que es la conexión que ofrecen, la conectividad que esperamos para las tantas cosas que hacemos por esa vía digital. Poniendo fibra de abajo hacia arriba, es el coro de Inter que arranca que dice me interesa, estar conectada todo el día, me interesa, ver series con la familia y conectar a mi tía Teresa, disfruta del mejor entretenimiento y conectividad con 140 canales, incluyendo 50 en HD y 500 megas de velocidad de internet a través de fibra óptica directa a casa. Claro, si le interesa, todo lo que le interesa, hágalo con la fibra de Inter, contáctelos vía WhatsApp al 0412 00 Inter o ingrese en inter.com.be slash meinteresa. Esto fue publicidad, ahora sí vamos con nuestro invitado que ya me he confirmado, lo tenemos en línea, señor Pablo Manso. Sí, entonces hay todavía seis jueces que tienen que votar, el proceso retoma mañana, todo indica que Bolsonaro va a ser inhabilitado por ocho años y bueno, ella dijo hoy que es un absurdo, pero eso será lo que va a pasar. Hay que ver si pasa enseguida o si pasa dentro de unos meses, porque las entremañas jurídicas brasileñas son muy complicadas y realmente quizás no sea útil también para el gobierno de Lula mantener la tensión sobre el tema de Bolsonaro por un poco más de tiempo. Alargaré eso. Por otro lado, por otro lado, la defensa de Bolsonaro está esperando que haya ese retraso, porque puede ser que uno de los jueces que compone el tribunal electoral, en particular Casio Núñez Márquez, que fue nombrado por Bolsonaro, pida unos 30 días de tiempo para analizar mejor el proceso. A todas estas pregunto, porque según la Fiscalía, de hecho, en la reunión con embajadores, Bolsonaro intentó dar la impresión equivocada de que el proceso electoral en Brasil es oscuro y propicio a manipulaciones con el objetivo de desacreditar el resultado electoral. ¿Y quiénes compran esa tesis, esa teoría de Bolsonaro? Y la pregunta que le hago a usted, ¿hasta qué punto realmente puede ser cuestionado el sistema electoral en Brasil? A ver. Todo puede ser cuestionado. También la existencia de Dios puede ser cuestionada. Eso es cierto. El tema es que se comienzó un proceso, según Benedito González, que está muy cerca de Lula, tenemos que decirlo, fue involucrado en el avallato y se creó todo un movimiento para no solo interditar lo que va a pasar, hay que ver cuándo, pero condenar Bolsonaro, que tiene 12 procesos en la Corte Suprema. Todo puede ser cuestionable, por supuesto, porque, por ejemplo, la urna electrónica, hasta el 2021, también el partido que entró con el proceso para inhabilitar Bolsonaro, el PDT de izquierda, su secretario decía lo mismo que quería Bolsonaro, o sea, tener un comprobante escrito que saliese después que usted hace la votación. Entonces, digamos que la modalidad de Bolsonaro fueron absolutamente cretinas, disculpa, pásenme la terminología, porque convocar los embajadores de medio mundo, sabiendo que ya el contexto era ese que llevó ahora a ese proceso en el Tribunal Supremo Electoral, inclusive porque al final perdió de poquísimo, porque Lula ganó con el 50,9 de los votos y él obtuvo el 49,2, o sea, una diferencia mínima, yo creo que si se hubiese concentrado sobre otros temas, quizás que no hubiese ganado. Nosotros salimos siempre del presupuesto que todas las elecciones son impecables y no pueden ser fraudadas. Digamos eso. Después, por supuesto, todo puede ser discutido, como te dije, hay personas que acreditan en un Dios, otras en otros, otras que son ateos, pero eso no implica que tú tengas que denunciar en la frente de los embajadores de medio mundo que el sistema electoral de tu país está fraudado. Me parece inútil, me parece contraproduciente, pero, repito, quien impetró la causa es el partido que hasta ocho meses antes de ese discurso de Bolsonaro en frente de los embajadores, la izquierda ahora es aliado con Lula, decía exactamente la misma cosa, claro, no en frente de los embajadores. A todas estas que sí queda inhabilitadas, vamos a suponer el caso por ocho años, ¿cómo está su organización política? ¿Qué opciones tiene ya Noel? Aunque de acuerdo a lo que hemos visto hasta ahora, por supuesto, siempre que sucede el protagonista de ese movimiento, de estar siempre al frente, a la cabeza y optar por las presidenciales, seguir en el poder, como también vemos a un Lula. Puede haber 800.000 personas más, pero al final siempre todo busca que se centre en torno a la figura, en este caso Bolsonaro, o la figura de Lula, y así podemos revisar toda Latinoamérica y muchas otras partes del mundo. Pero, ¿cómo está la organización, cuán débil o cuán fuerte, para aspirar elecciones y quedar quizá en la presidencia sin Bolsonaro, eventualmente en el futuro? Mira, Gladys, yo rezo, yo soy italiano, pero vivo hace casi 20 años en Brasil, que Brasil consiga encontrar algo mejor, por supuesto, de Bolsonaro para la derecha, y algo nuevo con respecto a Lula para la izquierda. Dicho eso, Bolsonaro, yo creo que, o sí o sí, la derecha tendrá que encontrar otro candidato, porque, como te dije, no solo será inhabilitado, pero hay posibilidades que termine en la cárcel. Si bien Lula no quiere eso, ya se sabe eso, entonces, pero la inhabilitación impide que él se postule hasta la presidencia del 2034. Bueno, hay una derecha fuerte, como se vio en las elecciones, ligada, no tanto a la figura de Bolsonaro, porque, yo te digo, más guiada por algo que es contra de Lula, digamos. Bolsonaro polarizó, va de moda en el mundo la polarización, y sin Bolsonaro, por ahora, la derecha no tiene una figura fuerte. De hecho... Se habla del gobernador de San Pablo, pero no hay una figura fuerte. Y hay que agregar otra cosa. En Brasil hay más o menos 35 partidos. Lula está gobernando con nueve partidos. Y es muy fluido como sistema parlamentar, en el sentido que compran y venden, y salen y entran en partidos. Hay mucha corrupción. Entonces, ese es un factor que yo creo va a ser más importante que la presencia de Bolsonaro, o menos para la gobernabilidad de Lula, y para decidir quién será el presidente después de Lula. Totalmente. Y además, bueno, me llamó la atención su comentario, que sí, muchas veces lo he escuchado, se ha repetido en varios análisis, que, bueno, Lula no quiere, por supuesto, cárcel para Bolsonaro, porque además ahí se le victimiza y puede más bien fortalecer. Claro, pero es funcional. Pero la pregunta, porque es que es increíble, bueno, puede querer o no, pero él es el poder ejecutivo, se supone que eso es una decisión del poder judicial, pero entonces eso es lo que nos lleva una vez más a irnos al otro terreno, siempre esa conchupancia entre poderes de nuestras regiones que para nada favorecen a las poblaciones y al sistema. Digamos que Montesquieu en ese momento en América Latina no lo escuchan mucho. Digamos así, salimos con una cargada. Sí, gracias, señor Pablo. Pablo Manso, analista geopolítico, director del Latin American Insider, hablando de la segunda audiencia, todavía falta, y comentaba también nuestro invitado, importante repasar esto para cerrar esta noticia que estamos revisando de un gigante, además de la región como es Brasil, que Bolsonaro es objeto de cinco investigaciones en el Supremo Tribunal Federal, con penas, como decía, susceptibles de prisión, incluyendo una por su presunto papel como autor intelectual del asalto a los tres poderes por parte de seguidores suyos el 8 de enero en Brasilia. Vamos, son las 3 y 45, a hacer una pausa musical. En breve volveremos a Slides en éxitos hasta las 5 de la tarde. Hoy estamos a martes, ya 28 de junio, son, como decía, las 3 y 45, cerrando casi la primera hora para Caracas.